Música Uno cuando nace, le cortan el cordón umbilical, o sea, ya que hay inalámbrico, o sea, porque tenemos cable. Música Ya quizás no vamos a tener cable, sino que vamos a tener un panel que genera energía para la empresa, para las casas, baterías que almacenan, y si esa energía sobra, ese mismo auto que se mueve de un punto a otro, se va a mover desde una casa a una empresa y va a llevar energía. Música Y todo eso va a ser un movimiento de electricidad a través de la ciudad, y todo eso súper coordinado para que a nadie le falte nada de energía por prender la luz, para calentar el agua, las duchas, o sea, todo eléctrico. Música Música